Bienvenidos, hablemos, hablemos claro. Como ustedes ya saben, en Nuevo León acaba de asumir un nuevo gobernador. También tenemos un nuevo alcalde de la ciudad capital, Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Bienvenidos, ya hemos invitado a Marlene Díaz, porque ella es una mujer emprendedora, activista, una mujer que le entró a la política, recorrió su distrito porque era candidata a diputada y estuvo cercana con la gente de Monterrey. Ahora que hemos recorrido la senda de saber cuál es el camino que está tomando cada uno de los alcaldes de nuestro gobernador, estamos traigiendo a gente, hablemos claro, que en realidad tenga el conocimiento, no teórico, sino que haya palpado la realidad de Monterrey para preguntarles varias cosas sobre esta nueva historia de nuestro municipio. Bienvenida, hablemos claro, Marlene. Gracias, como siempre un placer estar aquí con ustedes. Marlene, antes de entrarle al tema, tengo mucha curiosidad por un punto. Regularmente, cuando se acabó una campaña, muchos de los entonces fueron candidatos se desaparecen. Algunos caen en depresión política porque pensaron de que en realidad iban a ganar. Alguien les vendió la idea y les bajó lana y quedaron prácticamente en bancarrota con una autoestima por los suelos porque les hicieron creer que era un hombre o una mujer muy querida por los ciudadanos. Otros se metieron debajo de la cama a llorar. Otros ya ni siquiera nos contestan el celular. Se desconectaron de las redes sociales. Y no, 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 no me refiero a los perdedores. Muchos de los ganadores, como más de un diputado local, cayeron en soberbia. Cuando eran candidatos nos ponían en casa, nos daban chocolate con pan. Y ahora no. Y ahora ni nos quedan, caramba. A pesar de que ellos saben bien que la comunicación con la sociedad es fundamental. Definitivamente. Sin embargo, Marlene, es de las pocas que siguen dando la cara ante la sociedad. Por eso mi pregunta es, Marlene, durante tu campaña, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Y por qué sigues participando en la vida política y en la vida pública, a pesar de que en las urnas no te fue tan bien como digamos? Soy una mujer realista, para empezar. Yo desde un principio, yo sabía que era muy difícil para empezar, porque estoy en un partido nuevo. RCP es un partido nuevo realmente. Y era muy difícil llegar siquiera a un segundo o tercer lugar, por decirlo así. Cuando más ganar un primer lugar. Participé. ¿Por qué participé? Ya se me había ofrecido anteriormente. Yo no había querido aceptar las candidaturas. Hoy acepté, porque quise ser parte de y demostrarme como ciudadana y demostrarle a los ciudadanos que todos podemos llegar a donde queremos y nos lo proponemos. Me propuse ser candidata, lo logré. No me favorecieron definitivamente las votaciones, pero soy una luchadora social. Yo sigo en mi activismo, yo sigo en entrega de medicamentos, salí fuera de la ciudad, lo puse en lo que estaba de viaje. Ahorita ya me estoy reactivando otra vez. Pero aún así, al acabar las elecciones, yo seguí con mis actividades, sigo con mi lucha social, sigo en la defensa del ciudadano, de los animalitos, de mi propia persona, de mi propia familia, porque es algo que me entusiasma, porque es algo que me gusta, porque disfruto hacerlo. Yo no tengo por qué deprimirme, por qué esconderme. Esto es política, esto es política, entonces, deprimirme, porque no gané, se me hace algo infantil, de quien sí lo hace, de quien sí se deprime, entonces realmente no conocen lo que es la política. Muchos sabemos que a veces los crules están vendidos, que ya tienen el puesto comprado, que casualmente, este sí, este no, aquel, todo eso yo en lo personal lo sé, y creo que quienes estamos o estuvimos compitiendo por alguna candidatura, pues lo deberíamos de saber, yo lo sé, tengo más de 10 años como activista y luchadora social y metida en la política, porque el activismo va ligado a la política, no puedes ser un activista si no estás compenetrado con la política o no conoces, aunque sea tantito, ya que es una lucha social para hacer cambiar y hacer una función de ayudar a la gente, ayudar al ciudadano, ayudar el medio ambiente, ayudar a los animales, este, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos sociales, es una lucha social y política y económica, laboral en todos los aspectos de nuestra vida, la política está compenetrada a una de las personas que la gente es la que dice que odia la política, que no le interesa ver esto, que no le interesa ver aquello, todo lo que nos rodea hasta el ir y comprar unas gafas, todo está compenetrado con la política, absolutamente todo. Marlene, esa historia de vida donde fuiste candidata a unos cuantos meses de distancia, ¿ya te has preguntado si valió la pena? Me lo pregunté desde antes de aceptar la candidatura, para mí siempre valió la pena, trato de dar cada paso que yo doy, que sea un paso firme, de preguntarme ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Sé, como candidata a un partido nuevo que no había recursos, que los recursos los puse yo de mi bolsa, junto con mi esposo y mi familia, y sí, claro que vale la pena cualquier lucha social, cualquier forma de alzar la voz, porque para mí fue una manera de alzar la voz, de hablar por los ciudadanos, porque lejos de ser política, lejos de ser activista y luchadora social, soy una ciudadana, antes de ser cualquier cosa de mi actividad que hago actualmente, ya sea en la política, en el activismo, en todo, primero fui ciudadana, soy ciudadana, sigo siendo ciudadana, y seguiré siendo ciudadana con o sin un puesto público, o el puesto que sea, siempre voy a ser una ciudadana, claro que vale la pena. Marlene, con todo respeto te pregunto, ¿qué perdiste y qué ganaste en este proceso de vida? Perder, para mí no perdí nada, para mí no perdí nada, ¿qué gané? Gané conocimiento, gané empatía, gané un escalón más en mi vida, en mi propia vida, el decir lo logré, pude llegar a ser candidata, porque estamos de acuerdo que no es algo de que agarren a cualquier, andale, eres candidato, para ser candidato siempre hay que tener algo para que la gente voltee a verte y te lo ofrezcan principalmente, entonces, no es de que cualquier persona puede llegar a hacerlo, entonces, para mí gané mucho porque también gané el acercamiento a la gente, el conocer nuevas personas, nuevas amistades, principalmente, conocí muchas, muchas amistades que ahorita todavía conservo y nos seguimos viendo y todo, el acercarme a los ciudadanos, el conocer más todavía, porque si ya tenía el conocimiento de la necesidad de la gente, ahora lo tengo todavía más allegado, todavía lo tengo más, más cerca todo eso y poder ayudar más a las personas. Marlene, ¿qué aprendiste? Humanidad, humildad, sabiduría. No hay decepción en tu alma ya que normalmente cuando uno es candidato y creen que uno trae lana, surgen amigos, alabanzas, gente que quiere saber tu historia, pero cuando saben que no hay dinero, se alejan, como que en política falta el compromiso social de todos, y creen muchos que acercándose a un candidato es para obtener una tajada de los millones que recibe ese candidato, no hay cierto dejo de excepción al conocer la otra cara de muchos ciudadanos. No, no, para mí no, porque soy realista, conozco las personas y siempre he pensado quien va a quedarse se va a quedar y ahí va a estar firme con uno, tengas o no tengas. Digo, yo en lo particular para mi campaña no recibí dinero, la campaña la sustenté yo, sí se me entregaron flyers, se me entregaron lonas, pero no las suficientes como para cubrir todo un distrito, porque no había dinero para el partido político, por ser nuevo, pues claro que no me van a dar los millones que le dan al PRI, al PAN o los que tenía Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Entonces, entre otros partidos, nosotros no tuvimos los recursos, los recursos los puse de mi bolsa, no soy una mujer que se aborazó a gastar todos mis bienes y empeñar y hacer y deshacer para la campaña, simplemente me fui sobre la línea, sobre lo real y nada más lo justo y lo que era para eso, mi esposo y yo trabajamos muy duro para poder darnos nuestros lujos, para tener, para comer, para pagar nuestros recibos y bendito Dios nos bendice para poder ayudar a la gente y aún así nos ayudó para poder llevar lo que es la campaña, los gastos de gasolina y todo eso yo no me arrepiento de nada y las amistades pues uno aprende a conocer como dicen en la política tienes que aprender a oler estiércol y sonreír a mí eso no se me da muy bien yo batallo mucho a mí algo no me gusta y soy bien transparente y yo lo mando a volar entonces tengo amistades que a pesar de que saben que no soy una persona adinerada ponderada económicamente que no vivo en colonias nice que no soy de allá de San Pedro que soy de aquí de la progreso de la raza me siguen hablando me siguen invitando voy al contra a sus casas me tratan igual igual que los demás no me hacen menos por ser de menos recursos o por ser de una colonia de clase media o media baja esas son las personas que valen la pena las que te siguen tratando con la misma humildad con la misma decencia y con la misma cordialidad que desde un principio que no sabían quién eres y al saber quién eres ellos te siguen abriendo las puertas de su casa esas son las personas que valen la pena y las que se fueron pues no valían la pena así que a mí en realidad no me puede no me lastima no me humilla me da igual al contrario esa gente a mí me estorba Marlene yo tengo comprobado de que vivimos en un mundo binario nuestra vida es como la moneda tiene dos caras sí tiene una parte oscura y otra parte iluminar por eso te pregunto ¿qué pelo que encontraste más en este andar por la candidatura? gente positiva dirían los místicos gente de luz o gente de la otra cara de la moneda ¿cuál cara de la moneda ha visto más? si hablamos referente a los ciudadanos a los ciudadanos me refiero vi gente decepcionada vi gente interesada que muchos muchos y sobre todo lamentablemente los partidos pudientes luego lo te dicen vayan y tapicen las colonias marginadas las clases medio y la clase baja llenen de lonas llenen de esto vayan las colonias fifís esas pues algunas ni lonas tenían pero ¿qué es lo que le interesa? ¿por qué? porque sabe que en las colonias pudientes ya tienen ya tienen el voto ganado a veces por herencia por costumbre por familias ya saben por quién van a votar esta zona es de tal esta zona es de tal esta zona es de tal pero ¿qué es lo que buscan en la clase media y baja? bueno te ofrecen ahí un billetito 100 tristemente algunos les ofrecieron 200 pesos y por 200 pesos cambiaron su voto oye había un amigo que me decía le llegó una crisis tan tremenda que me decía yo ahorita por 100 pesos mato a cualquier cabrón y me lo decía con un dedo así de dolor de tristeza para reflejarme y decir ¿sabes qué? me está llevando la fregada ¿cuántos ciudadanos crees que en tiempo de campaña que fue también tiempo de COVID ¿cuántos ciudadanos no crees que tenían ese pensamiento en su parte muy interna? de eso fue de lo que se aprovecharon muchos de la necesidad que hay por la pandemia por todo el desgaste social y económico y laboral incluso de salud algunos hasta les cambiaron por decir unas muletas este porque supe de algunos casos que les dieron las muletas ay no y ya una señora que quería que le cortaban un árbol y no es que me dijo fulanita que va para candidata este que si le cortaba el árbol de hecho ganó en mi distrito ella como diputada local que si me cortaba el árbol pero pues que votara por ella al día siguiente fueron y le cortaban el árbol a la señora y muchos votos de hablo de mi distrito porque pues con el que estuve más pegada pues si fueron así lamentablemente las lideresas de los mismos barrios se encargaban porque ya estaban arreglados con los mismos partidos o los mismos candidatos para darles las despensas hacerles un favorcito conseguirles un medicamento o algo cuando yo tengo más de 10 años dándoles medicamentos con valores altos que son quimioterapias y todo eso junto con mi organización de Ciudadan Empoderado y Pedro Alejo Rodríguez hemos entregado medicamentos sin ser elecciones sin ser campaña sin ni siquiera estar cerca es más acabándose a veces la campaña nosotros seguimos con nuestra labor social y altruismo ahorita no estoy en campaña acabo de regresar de la selva a la candona de un viaje que hicimos mi esposo y yo fuimos a llevar medicamentos fuimos a llevar bastantes víveres medicamentos frijol empaquetado este alimentos leche pañales a la selva la candona a todos los de ahí que no tienen los recursos yo que gano a poco voy a conseguir votos en Chiapas para ganar las próximas elecciones ya me estoy preparando a mí en Chiapas la realidad es que no me servirían los votos cuando yo soy nacida y radico en Nuevo León soy de Monterrey entonces eso es el realmente querer ayudar y con qué me fui de viaje me lo va a preguntar la gente con el dinero que trabajamos mi esposo y yo con lo que él y yo ahorramos es que bueno que lo aclaras porque no vaya a empezar el rumor ya dijo que se fue a Chiapas por eso no le metió a su campaña lo más seguro es que le dieron miles y miles ya ya anda de pachanga esta mujer no hombre yo puedo comprobar yo puedo comprobar de dónde saco cada peso porque todo lo mío es legal y es de mi trabajo y yo todo lo puedo comprobar yo no recibo absolutamente ni porque muchos activistas y eso sí lo voy a dejar en claro muchos activistas sí reciben dinero de políticos hasta el día de hoy a pesar de que he solicitado el apoyo para darle a la gente y ayudarle a conseguir algún medicamento el apoyo para los juguetes en Navidad porque cada año hacemos el juguetón de Ciudadanos Empoderados yo en lo personal no he visto el apoyo de nadie todos lo hemos hecho con nuestro dinero con nuestro esfuerzo con nuestro tiempo nuestra gasolina absolutamente oye Marlene dos cosas que para mí son muy importantes me metiste en un estado de decepción por uno de tus comentarios a ver ahora yo entiendo por qué muchos de los políticos que llegaron a una diputación local a una regiduría se volvieron soberbios yo no estoy al servicio del ciudadano porque yo le compré el voto yo le regalé una medicina se la di a cambio del voto o yo le corté un árbol a cambio del voto no les debo nada yo soy la señora diputada y yo sé lo que hago así es que ni me busque ni para entrevistas ni para apoyos ni para nada porque ya te pagué el voto o sea me decepciona ver una realidad tan terrible de que nuestros gobernantes sobre todo muchos de nuestros legisladores ahora tengan esa visión del pueblo o sea yo te compré no tengo por qué hacerte caso y eso es algo terrible pero sabes que la responsabilidad más que ser de los candidatos o los ahora electos o los que no quedan electos es de nosotros mismos como ciudadanos y es el problema porque si esa persona fuera firme en su convicción de mejorar de querer realmente un cambio no aceptarías o yo como siempre les he dicho van a la puerta te tocan te ofrecen tú agarra todo lo que te den está comprado con nuestros propios impuestos que te dan un mantelito que te dan un delantal un servilletero tú agárralo aunque lo uses de trapo viejo agarra todo y que aquí está tan ahora le agarra el billetito y guarda que te dan una despensa tú tómala pero el voto es secreto o sea a la hora que estás en la casilla la decisión es tuya de por quién vas a votar nadie te puede obligar a nada pero es la misma gente la que se deja llevar con promesas vanas porque a la hora de cumplir es que a mí me prometió que si gana me van a dar tanto me va a ayudar me va a hacer esto me va a conseguir aquello y a la mera hora pues las promesas se las lleva el aire ¿verdad? así es entonces siempre se lo mencioné yo a la gente tú me dices que si estoy decepcionada por no haber ganado no hombre mi vida sigue igual mi estatus económico gracias a Dios está bien yo sigo trabajando yo es más se me parece que estoy más a gusto porque si hubiera ganado como diputada tengo que estar a veces encerrada en una oficina y a mí me gusta andar activa para arriba y para abajo para arriba y para abajo entonces si se me iba a hacer un poco más difícil pero yo siempre decía a la gente ábrele los ojos fíjate por quién estás votando y qué mejor que sea una persona que conoce de cerca y ha vivido la problemática de la sociedad yo si hubiera ganado yo estaba dispuesta a hacer todo y luchar por la gente como lo he hecho por 10 años como ciudadana y he conseguido resultados y he ayudado a mucha gente sin tener un cargo público no gané bueno pero también como lo dije si yo no gano yo ahí voy a estar para que quien la persona que gane voy a estar ahí viendo vigilando de cerca y luchando por los ciudadanos porque ese es mi objetivo al fin y al cabo porque tanto soy beneficiada como soy afectada igual que toda la gente si a mí no me cumplen con la pavimentación de calles como debe ser yo me afecto también si a mí no me cumplen con la seguridad como lo prometieron y lo han dicho soy afectada también candidata o no candidata ciudadana o no ciudadana también soy afectada entonces lo que no hagan los que están ahorita los que se sentaron espero estén bien sentaditos para que puedan hacer las cosas como lo dijeron como lo prometieron y todos esos diputados de mi distrito que quedaron quedaron dos espero realmente tengan la conciencia social y tengan la humildad de recibir personalmente como lo dijeron también al ciudadano y no nada más como otras veces se ha hecho de que ahí atiende la secretaria porque el diputado o la diputada nunca está oye como diría Andrés Manuel López Obrador mi pecho no es bodega yo sé que en tiempos pasados no muy lejanos más de un activista se daba buena vida gracias a los recursos públicos que algún padrino le otorgaba y le decía ¿sabes que ahora vas a ir a hacer escándalo allá? porque traigo bronca con tal persona júntate 20 gente regalas unas despensas y ve a hacerla de bronca cúchila órale sobres y allí va el activista para mí eso es claro pero también hay algo quiero señalarlo pero aprovechando este momento como una especie de denuncia ¿quiénes se van a encargar en estas administraciones de vigilar la aplicación de los recursos públicos me refiero a los contralorías aguas porque me pasa un exisme que ya se están generando nuevos aeropuertos y no a aeropuertos para aviones no aeropuertos para aviadores donde va a estar más de un activista ahora háganlo decentemente hombre como lo hizo Samuel él ya contrató a varios activistas les dijo aquí tienen chamba vénganse para que van a estar en la nómina con eso los aplaca hombre les quite ese cariño de activistas porque ahora van a ser funcionarios públicos me gustaría saber si alguno de ellos que hoy ya están en nómina y que en 15 días van a estar en la gloria recibiendo su transparencia perdón su transparencia no su transferencia si cuando Samuel cometa un error van a alzar la voz cuando como lo hacían antes espero que cuando Samuel nos diga que hay necesidad de aumentar el transporte o no mejor el transporte Rocío Montalvo que hoy es ya funcionaria de gobierno se atreva a alzar la voz o cuando menos decir saben que pueblo voy a renunciar a mi puesto porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el señor gobernador yo le pediría a sus activistas que integró Samuel mañosamente a su equipo que tengan congruentes sean decentes tengan calidad social moral como para decir sabes que ahí está tu mugrero porque esto es tu gobierno mugrero y si hacen una buena acción que bueno porque ellos podrán dignamente seguir ahí ahí disculpa este desahogo hombre a veces los necesito también desahogarme sobre estas situaciones pero vamos a lo que venimos Marlene tú recorriste el distrito toda tu vida recorrido Monterrey ¿cómo ves el periodo de quien dejó de ser alcalde de Monterrey? nos salió a deber nos cumplió ¿cómo calificarías la administración que ya se fue? yo yo creo que una administración cada que entra una es empezar de cero vamos a empezar siempre de cero ahorita entró Colosio y entró Samuel desde que entraron creo que hubo una rencilla entre ellos dos espero que eso no afecte y realmente hagan las cosas por el ciudadano ¿qué hizo y qué no hizo Adrián que fue el alcalde anterior? tuvo mucho que ver también el bronco para empezar la seguridad porque si uno le pone la pata al otro pues ya no puede mover si el bronco estaba más arriba muchas de las situaciones cuando yo fui a buscar a Adrián de la Garza si me apoyó si me resolvió en otras no se pudo lo que es la seguridad yo tengo una denuncia puesta puesta perdón contra elementos de fuerza civil busqué a Adrián busqué a Fasi busqué a conectarme con el bronco con todos con todos los que se pudiera por los abusos constantes que estaba habiendo y no solamente en la situación de mi hijo sino de muchos que empezaron los robos a la descarada de elementos de fuerza civil a la gente que utilizaba las instalaciones del metro principalmente nadie nadie respondió ahí dije bueno entonces para qué queremos el gobierno verdad si nadie me está dando una respuesta si hubo señoras golpeadas muchachos golpeados personas de la tercera edad robados en el famoso cuartito de las instalaciones del metro derechos humanos un saludo porque no hicieron nada nada aquí tengo teléfonos tengo todo este me estaba atendiendo el segundo visitador de derechos humanos lo cambiaron después del otro día no supe nada hubo hubo varias situaciones que quisieron amedrentarme políticamente y más cuando fui candidata lo cual de eso todavía yo no puedo hablar por seguridad este pero hubo gente que estuvo cercana a mí que vio de cerca todo lo que a mí me hicieron para callarme la boca este y no aprovecho nada más esta red social en las mías lo he dicho infinidad de veces soy una persona que no me callo que digo las cosas tal y como son después de hacer un estudio una investigación y ver la veracidad de la situación tengo documentos tengo todo entonces sí puedo decirte que tanto en la gubernatura del bronco como en la alcaldía de Adrián pues sí pudieron quedarse muchas cosas a medias muchas cosas no hubo transparencia muchas cosas no supe en manos de quién quedaron este y que la nueva administración que entra con Coloso y Samuel tienen el beneficio de la duda porque apenas van a iniciar eso que me comentas pues ya hay activistas ahí con un puesto público esto y lo otro esperemos que esas personas que la realidad de la persona que mencionas pues ya se le había visto varias mañas desde antes así es pues si ya le traía las mañas de antes y ya habíamos visto dos tres cosas pues la verdad dudo que vaya a gritar como lo deseamos los ciudadanos con el aumento y el no progreso del transporte público entonces espero espero que la administración de Colosio tuve el gusto puedo decirlo así porque a mí no me ha hecho nada de conocer a Colosio este presenté una situación de ahí de la Garza Nieto la cual también no se resolvió y fui y se lo dejé los papeles en la mano de Colosio tengo fotos que que también documentan ese día que acudí yo ahí al congreso este es una persona que sabe para mí Colosio sabe lo que lo que la gente necesita porque él lo sabe perfectamente vivió y prácticamente nació en la cuna de Monterrey sabe lo que es la necesidad de la gente y no porque haya carecido sino porque nació en la política sabe absolutamente todo de la política no se puede hacer tonto ya el no hacer las cosas como deben de ser sé que no va a seguir lo que dejó Adrián sé que Samuel no va a seguir lo que dejó el Bronco sé que vamos a iniciar de cero de la nada entonces espero realmente hagan las cosas como son y dejen de dejar todo a medias cuando todavía no lo comienzan así es oye Marlene para mí hay algo fundamental yo sé que por más capaz que sea un gobernante por más historia brillante que tenga por más inteligencia que sea la que trae cargando si no se rodea de un buen equipo va hacia el fracaso que nos puede decir Marlene ya que su andar en la lucha social la lleva a conocer a la mayoría de los personajes que hoy van a actuar en la vida pública desde el poder político gubernamental que nos puede decir de los equipos integrados tanto por Luis Donaldo como por Samuel mira yo yo creo que es momento y siempre lo ha sido pero no lo han hecho no pueden estar especulando o estarse peleando tú eres del PRI tú eres de este tú eres del otro ah no con ustedes no hago equipo contigo sí contigo sí porque dividir no va a sumar este aquí lo que ellos tienen que hacer es empezarse unir olvidarse quitarle las etiquetas a cada uno que está en el Congreso porque recordemos que en el Congreso están de todos todo está revueltito de todos los partidos este hay un compañero que está en RCP que ahorita está en el PRI le dio una secretaría y otros que son de otro de otro eran de otro partido y están ahora con MC todos son de todo realmente unos un día fueron de un partido después otro día fueron de otro entonces vamos a quitarnos las etiquetas porque ya no estamos en campaña vamos a quitarnos que eres del PAN que eres de este del PRD de aquel del otro y hay que tratar de hacer un equipo y llegar a acuerdos soy activista y luchadora social yo voy a estar aquí como espero que los demás activistas también no para ir y estarles fregando a la madre con el afán de joder con el afán de hacer un pleito sino para buscar una solución eso es lo que se tiene que buscar hacer un equipo para buscar soluciones y como activista social voy a ir a tocar puertas ya sea de la diputada de mi distrito del alcalde del gobernador de quien sea porque Samuel también quedó muy formal junto con Mariana de atender personalmente y recibir también a la gente espero y sea así y sea para atender realmente porque es lo que necesitamos los ciudadanos que nos pongan atención porque hemos sido ignorados y atendidos por una secretaria siempre entonces que es lo que busca el ciudadano la atención la eficiencia la rapidez y los resultados porque hay veces digo tengo una denuncia que tiene más de un año y no hay resultados y hay mucha gente esperando igual que yo por otras situaciones que no han tenido ningún resultado tampoco y han pasado los años y no han tenido ningún resultado hay gente encerrada en el penal con presunción de inocencia que no han tenido ni siquiera una sola audiencia que tienen meses esperando su primera audiencia y muchos cuando la tienen discúlpeme me equivoqué usted es inocente libertad inmediata pero cuántas veces cuántos meses estuvieron encerrados en el penal la gente mucha gente que no conoce ese ámbito escuchan hablar del penal ojalá se mueran todos y esto y lo otro y que nada más se estorben pero realmente no conoces el sufrimiento y la vida de cada uno porque no todos son delincuentes no todos los que están en el penal hombres y mujeres no todos cometieron un delito algunas personas están por un abuso por mentiras por falta de pruebas porque la autoridad está investigando aquí no es como en Estados Unidos eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario aquí eres culpable hasta que te demuestres lo contrario oye Marlene permíteme hacer un paréntesis yo conozco ese mundo no porque haya estado adentro sino porque de fuera mucha gente me ha platicado una verdad que me parece muy dolorosa muchos dicen bueno ya le decretaron su libertad que va a decir pero imagínense nada más después de un año dos años muchos de ellos sin empleo sin recursos muchos de ellos ya perdieron la esposa o el esposo porque hay muchas tentaciones y se necesita mucho amor y mucho valor cívico para decir voy a esperar a mi esposa o a mi esposo un año diez años no sé paciencia fortaleza dinero hay muchos que no lo hacen cuando sale de prisión esa persona en su fuera interno muchos de ellos mejor quisieran regresarse porque aparte van a llegar a un mundo que no conoce no no y porque la sociedad los juzga y los señala hay un señor de un caso que estuvo en el penal porque la esposa resentida lo denunció por supuesto abuso a su hija su propia hija después de dos años que estuvo el señor en el penal se comprobó y la misma señora no aguantó la conciencia fue declaró si hicieron los estudios pertinentes se presentaron las pruebas y la señora admitió que había mentido que lo hizo por despecho por enojo por coraje a pesar que ya estaban separados este sale el señor libre no aguantó la presión social y el señor se suicidó dos años en el penal siendo inocente salió sin antecedentes y sin nada pero como le aclaras y le haces entender a todo el mundo allá afuera que realmente tú no hiciste nada de que realmente no eres un violador lo primero que hacen antes de saber investigar y que realmente no les debería importar es señalar y decir ahí va el violador ahí va el violador ahí va el violador el señor no aguantó la presión social y se suicidó mira yo fui colaborador de un pequeño despacho hace como 30 años allá en la Garza Nieto me tocó un caso muy parecido a lo que tú dices un día llega una señora la madre encuentra a la muchacha teniendo relaciones con su novio entonces le dicen no te bañes no te esto no te lo otro y tú debes de decidir o va a la prisión con novio o va tu papá ya la tenía harta porque ella ya estaba enamorada de otra persona de otra persona que no tenía casa ni nada entonces ahí encontró el caminito para deshacerse fueron impusieron la denuncia claro la chamaca traía huellas de violación fueron por el señor lo metieron a la cárcel duró un buen tiempo el grupo al que yo estaba apoyando comprobó que era una denuncia falsa pero ya estaba el estigma ante la sociedad de es un violador que cabrón se aventó a su hija esto lo otro aquello ¿por qué? porque en los periódicos y también es mucha culpa de nosotros los periodistas que le desgraciamos la vida a cualquiera apareció enorme es detenido el violador de la garza nieto a su hija y bla 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 su esposa llorando y sufriendo fue y lo demandó cuando se declara la inocencia ningún medio lo publicó y otra cosa ¿por qué no lo publicó ningún medio? porque a nadie le hubiera interesado una nota donde dijera bueno llama más la atención lo amarillista exacto lo malo ese señor no llegó al extremo del suicidio se fue donde no lo conocían porque ya no tenía casa ya no tenía familia ya no tenía sociedad ¿qué iba a hacer? ya no lo iban a ocupar en ninguna parte porque cualquier empresario que te va a contratar lo primero que haces es investigarte oye esta persona no pues se pone el penal por violador ni lo recibas entonces ¿de qué se trata? o sea desgracian la vida los guardan y se las queden desgraciando cuando están fuera es que la palabra del penal es centro de readaptación social pero no lo es se convierten en carne de presidio y es una bomba adentro y los terminan convirtiendo aunque no no tenían ciertas mañas terminan a veces convirtiéndose en delincuentes sin querer serlos porque muchas veces son obligados entonces son es un tema muy delicado y que yo he visto de cerca el sufrimiento de tantísima gente he visto lo que sucede me han contado pero me dice licencia no lo diga porque luego pueden matar a mi esposo le pueden hacer le pueden poner entonces como la famosa cuota que tienen que pagar por estar ahí adentro no sé si se pasa abogada que hay gente que no ha salido porque ya está libre pero más de uno no puede le piden una cuota para salir entonces como no tienen quien les dé pues te quedas y algo más terrible licenciada cuando salen muchos de ellos son manos de obra barata para la delincuencia organizada para el pastoreo yo conozco historias de chavos que andan robando pastoreados por algún policía que sabe que está en el penal y que le dice oye nosotros sabemos de tales robos no tienes antecedentes y vamos a decir que fuiste así es que haz lo tuyo y tráenos una cuota al cabo si te pescan nosotros te sacamos esa es la verdad pero ahí entra nuestro nuevo gobernador nuestro alcalde de cada municipio no solo de Monterrey este para hacer investigar y agilizar todo ese tipo de trámites entra por decir ahorita soy mujer y me siento a gusto saber que estoy protegida ante la ley de que si mi marido se atreve a ponerme una mano encima o cualquier hombre inmediatamente la autoridad se supone que va a actuar he visto muchos casos de mujeres que ya molestas esto y lo otro dicen es que me pegó es que me gritó es que me dijo agarran al marido al novio o al papá o al hermano y de avioncito para el penal directamente y simplemente el proceso son mínimo cuatro o seis meses para que entre audiencia y audiencia y eso si tienes para un abogado particular y si te dan un abogado de oficio pues tarda años en contestarte y si no se presenta a las audiencias pues ya se suspende la audiencia y te dan una cita para otra audiencia dentro de un mes dos meses tres entonces creo que todos esos procesos en vez de hacerlos tan largos ahí puede apoyar nuestros alcaldes nuestro gobernador para agilizar los trámites y para una mejor investigación porque tampoco es justo para los hombres que ahorita las mujeres seamos intocables y sean estén a nuestra merced en todos los aspectos de nuestra vida yo sé a la mujer se le debe de cuidar de respetar de valorar a la mujer no se le toca no se le pero no nada más a la mujer ni a los niños ni a los animales tampoco a los hombres hay mujeres muy pasaditas de lanza pero si el hombre no está haciendo eso y la mujer lo está haciendo por despecho únicamente creo que debería de haber una repercusión al momento de comprobar de que ella mintió y que lo hizo nada más porque se puso celosa o porque esto o porque el otro y ver la manera de que también ella pague la consecuencia de sus mentiras porque no es justo que el hombre se la haya pasado 4, 5, 6 meses o más tiempo encerrado en el penal porque no es un lugar muy grato para estar y ya después diga perdón me equivoqué o ay oiga señora pero aquí están las pruebas que todo lo que está diciendo es mentira ay pues es que estaba enojada porque ha habido muchos casos así y me han tocado sesorías así licencia es que ahora cómo le hago porque sabe que ya me arrepentí y lo que dije fue mentira y porque si están por violencia familiar las esposas o las novias o las concubinas no pueden entrar al penal a ver al que denunciaron este entonces ahora están preocupadas pues es que cómo lo hago porque ya me arrepentí porque lo dije porque estaba enojada y ahora me quiero desistir y me dicen que ya no me puedo desistir porque se sigue de oficio y es que la verdad no sucedió nada de eso entonces por qué no va a haber una repercusión respecto a todo eso que realmente para empezar está el señor ahí porque no se hizo una investigación adecuada así de fácil y han ido otras personas de hecho una amiga fue toda golpeada a poner su denuncia porque su expareja la golpeó la amenazó llevaba pruebas mensajes y todo y la policía no hizo nada todo al revés entonces eso es lo que tiene que empezar a trabajar nuestro nuevo gobierno en la seguridad en la agilización de todos los trámites son lentísimos no puede la gente no denuncia porque te traen vuelta y vuelta vuelta y vuelta a veces te roban un celular que te costó cinco mil seis mil pesos y de vueltas y vueltas y copias de esto y lo otro ya te gastaste como diez mil y luego como somos muy mexicanos que ah mira el celular que me compré me costó me costó siete ocho mil pesos está precioso y lo andas prescuyendo y la factura si la tiraste se extravió esto y lo otro entonces cuando tú vas y recuperan el artículo lo primero que te dicen no te lo entrega tiene factura no pues no tengo pero es mío pues no es mío pero es que legalmente no entonces no quiero entrar en polémica sobre esto donde están todos esos celulares y no nada más celulares son muchísimas cosas este que si se lo encontraron con la batería del carro iba corriendo comprébame que estoy a la batería donde está el papel de compra la factura la nota este la herramienta que te robaron a ver cuál es la suya y cómo me la compré oye a veces compras en los mercaditos este herramienta usada o te la vendió un vecino mira ya no voy a usar el martillo la escalera y te la vendieron pues de dónde vas a sacar una factura lo celular lo estamos comprando de tras mano si Marlene antes de que amanezcamos aquí porque hay mucho que tratar te pido que envíes un mensaje como ciudadana como activista como mujer como abogada a las nuevas autoridades que tienen como responsabilidad coordinar la vida pública tanto de Monterrey como del estado de Nuevo León adelante claro que sí yo le digo a Colosio que es el que toca en Monterrey en el municipio donde yo vivo que no se trata de pelear como yo como activista ni de ir y gritar y hacer porque podemos hacer marchas y protestas y protestas y protestas pero muchas veces no se gana nada o la gente no acude los invito a los nuevos gobernantes alcaldes gobernadores diputados locales federales y todos los que más vengan regidores a trabajar en conjunto porque si estamos como activistas luchando por un bien social por un bien hacia los ciudadanos ¿por qué no poderlo hacer en conjunto y buscar soluciones? Ahorita no es tiempo de que si le hablo a este y este sí y a este no este es del partido contrario no todos somos un equipo y si están ahí es por algo si ustedes están sentados en el poder es por algo es porque la gente porque nosotros como ciudadanos así lo decidimos y como ciudadanos tenemos el derecho de pedir de exigir soluciones ya no queremos propuestas queremos soluciones reales verídicas si algo está fallando podemos hacerlo juntos si yo puedo ayudar en algo indicando guiando a los ciudadanos llevándolos a una dependencia donde los puedan ayudar a nuestra gente con discapacidad que necesitan mucho a estos a los viejitos que se encuentran viviendo solos abandonados por sus familias no es nada más decir hay que obligar a los hijos a que vivan con ellos y los cuidan porque ahí cómo vamos a ver si no los maltratan vamos a buscar una solución en conjunto los elementos de seguridad la policía la corrupción el abuso de nuestras autoridades tanto de tránsito como de policías municipales y estatales está al por mayor ahí viene diciembre es cuando más roban es cuando más abusan de los ciudadanos es cuando te paran hasta nada más porque tosiste por la ventana a eso es a lo que queremos los ciudadanos que nos ayuden la pavimentación ya dejen de meter concretos que nos duran unos cuantos meses o en la primera lluvia se acaba busquen por favor una solución real práctica y duradera como es el cemento hidráulico busquen alguien que les ponga una garantía de perdido de 20, 30 años que les garantice que ese cemento va a aguantar y va a durar porque todo lo que están invirtiendo en la pavimentación secaban nos quitan a los ciudadanos nos aumentan impuestos se va todo el dinero de nuestras contribuciones y en la primera llovizna adiós pavimentación baches al por mayor entonces ¿por qué no buscar un distribuidor un proveedor que nos brinde una garantía por un cemento hidráulico de 20, 30 años y que responde ¿sabes qué? se quebrajó va a ir él a responder porque tiene garantía y ya no estar gastando el dinero del ciudadano el deporte están dejando a nuestros jóvenes deportistas solos absolutamente porque no tienen el apoyo del gobierno para ir y competir ¿qué es lo que quieren? ¿jóvenes adictos? ¿jóvenes delinquiendo en la calle vendiendo droga en las esquinas? o unos jóvenes que tengan la oportunidad de ir a hacer deporte y que no cuese tan caro o que estén becados y puedan salir porque sí muchas veces son elegidos para un nacional para un estatal para un mundial pero los padres o la familia o a ver cómo le hacen tienen que sustentar los gastos del viaje para poderse trasladar van a ir a competir a poner el nombre de Nuevo León de Monterrey o de México o de la facultad a la que pertenecen en alto van a ir a representarnos y ¿por qué no ayudarles? ¿por qué en vez de gastar el dinero en corrupción ¿por qué no ayudarles a todos esos deportistas a poder llegar y viajar a su objetivo y poner a nuestro país en alto? la economía llegar a acuerdos con las empresas microempresas ayudarles a ver cómo una capacitación a la gente para que pueda salir adelante hay muchas personas con discapacidad que no pueden caminar pero tienen brazos ¿por qué no ayudarles a enseñarles un oficio como las mujeres poner uñas cortar el pelo hacer cualquier actividad que puedan utilizar sus manos o la poca capacidad que tiene o ayudarles a esa gente con discapacidad no darles y entregarles la comida en la boca porque se les va a acabar sino enseñarles cómo hacerlo porque sí se puede querer es poder y sé que el gobierno yo como ciudadana he luchado he ayudado a miles de personas siendo ciudadana y con mis propios recursos ustedes como gobierno pueden más porque yo he puesto la muestra junto con mi equipo ustedes pueden más vamos a trabajar en conjunto bueno me quiero quedar para terminar esta misión de Hablemos Claro una frase muy clara de Marley querer es poder y le digo a Colosio a Samuel y a los ciudadanos de Nuevo León y de Monterrey vamos a querer a querer cambiar nuestro estado no es posible que todos los días me reporten que hay muertos por la delincuencia organizada no es posible que todos los días un amigo un familiar alguien cercano y alguien lejano porque es una de las virtudes que nos da la vida por mi trabajo de periodista de estar en redes sociales mucha gente cercana y lejana me ha dicho me quedé sin empleo no sé qué hacer muchos y le quiero mandar un abrazo fraterno a José Antonio Villalobos que acaba de perder a su esposa por la maldita pandemia no es posible que todo esto siga ocurriendo en un estado como Nuevo León un estado progresista donde se supone que esto no debería de estar pasando y si querer es poder señores quieran por favor porque no nos merecemos lo que estamos viviendo por hoy muchas gracias gracias gracias